Esta semana en Nahuatl hablaremos de qué es el éxito con Iván Méndez. Cuando uno llega y está solas en su cuarto o en el baño y se mira al espejo, ¿cómo defino mi éxito? ¿Por lo que los demás pensaron de mí o por cómo me siento yo conmigo mismo? Es el empeño que uno pone para hacer las cosas. Hacer lo que te gusta hacer. Es sentirme conforme conmigo misma. Es como la culminación de estas cosas que uno ha planeado. La dedicación, la constancia. Con algo positivo siempre hay un mundo de posibilidades, pero vamos a ver cuáles son ellas, una radiografía del éxito. Aquí en Nahuatl no se lo pierda.